Con las manos vacía, salí en aquellos días, de tu vida, amor que en fantasía, escribí a tu nombre el marcado en mi pecho, sentencia, dictada, dictaminada, fui yo la culpable, cuál fue el error, haber desprendido, de mi pecho, el corazón, y con justa razón, mi amor, no lo pedías, solo yo creía, que recíproco, era esta hermosa, ilusión, de pena, se vistió, mi alma, y de luto, mi pasión, si no me amabas, más bien pensaba, que fuese mejor, una verdad amarga, que una, mentiras dulce, engañando mi existir, son los pensamientos, del oso.com, si te gustó este, verso, puedes, regalarme, un me gusta, o suscribirte, a este canal, gracias.